Julio fuma y escribe, luego sonríe cómplice, en la radio Charlie Parker hace sus milagros. ¿Quién es el gran desierto? ¡Miserere de mí! ¡Gridai a él! ¡Qual que tú sí! ¡Od' ombra, od' omo, ¡certo! ¡Rispose mi, no, omo, omo, ¡giá fui! ¡Eli parenti miei furon lombardi, mantovani per patria ambe tuy! ¡Gridai a él! 23.35 minutos, estamos en vivo, haciendo Calle 52, Historias y Jazz, estamos en vivo en la radio, disfrutando de la radio, y espero que usted, que está cerca de los receptores, en la multiplicidad de opciones que tiene Radio Anywheel, ya sea a través de internet, de la aplicación de Radio Anywheel, de AM, de FM, bueno, como sea, pueda disfrutar de este programa, si es que es dable disfrutarlo. Bueno, disfrutarlo, digo, estoy un poco cansado, me entiende de no hacer nada en este fin de semana largo, pero, bueno, ya vamos a tomar ritmo, mañana con la esquina a partir de las 22, miércoles, jueves y viernes, y el domingo nuevamente, con un reo meditabundo. Hay una linda cantidad de programas de Calle 52, algunos bastante actuales, hasta hace dos semanas, otros que tienen algunos añitos de antigüedad, como muestra, en nuestro canal de YouTube, usted entra a YouTube, pone mi nombre, ¿cómo es que me llamo? Marcelo Ortiz. No, Miguel García Urbani, y allí aparezco yo, con mi aspecto de buen hombre, con los auriculares puestos, y puede ver también algunos videitos, hay un par de videos de Calle 52, también un video del espectáculo Tangos y Falsas Promesas, varios cuentos, 33 o 36, de un reo meditabundo, algunos programas completos de un reo meditabundo, y también una larga serie de entrevistas de la esquina. En cuatro meses hemos ya superado las 2.000 reproducciones, así que, bueno, estamos contentos con eso, porque queda ahí y usted lo puede escuchar en cualquier momento. No hace falta andar contándole a usted, el día que no tengamos más espacios en los medios, como es que era, como fue Calle 52, como fue un reo meditabundo, como fue la esquina. Bueno, ahí va a poder escucharlo, queda ahí un resabio, para que usted pueda disfrutarlo. Ojalá eso no suceda pronto, ojalá, agrego, eso no suceda nunca no, porque obviamente en algún momento partiremos, hasta físicamente partiremos, pero ojalá no suceda en los próximos años, eso quiero decir. Pero bueno, se sabe que nadie es indispensable, y mucho menos cuando se trata de veleidades, como en este caso, hablar un martes feriado, 8 de diciembre, del amor de Dante Alighieri por Beatrice Portinari. ¡Suscríbete al canal! ¿Usted recuerda lo que yo le comentaba hace un rato? Sí, sí, lo recuerda, pero si usted recién llega a Nibuil, le comento que relatábamos este episodio, un poco vergonzoso, ¿no?, en el que Dante Alighieri se coló en el velorio del padre de Beatrice Portinari, se ubicó en una pieza cercana, al finado, y se puso a llorar a Moco Tendido, para que todo el mundo tuviese pena de él. La lástima es para los giles, no para hombres como vos, dice el tango, pero a veces, bueno, cuando el amor desborda, suelen suceder este tipo de cosas, y todo el mundo decía, mirá cómo llora ese muchacho, qué sé yo. ¿Quién es? Dante, Dante Alighieri. El que va a escribir la Divina Comedia, dijo uno por ahí, sí, sí, es el que va a ser famoso eternamente, pero todavía, hasta entonces, era nada más que un muchachón de la Florencia del siglo XIII. Pocos días después del papelón del velorio, sucedió, dice Dante, que en determinada parte de mi cuerpo, le pasaban cosas, ¿viste, Matías? Todo el tiempo le pasaban cosas en el cuerpo, y en el alma, y en el espíritu. Estaba mucho mejor antes de conocer a Beatriz. Él, nosotros, estamos mucho mejor después de que él la hubiera conocido, o que la haya conocido, porque, bueno, nos legó la Divina Comedia. Pues, por el dolor amoroso del Dante, seremos literariamente redimidos, diría yo, en un arranque loco. Pocos días después, dice Dante, sucedió que en determinada parte de mi cuerpo me sobrevino una dolorosa afección, en virtud de la cual estuve sufriendo y penando nueve días de una manera muy amarga, lo cual me causó tanta debilidad que hubo de estar como los que no pueden moverse. Al noveno día, sintiendo unos dolores casi intolerables, me puse de pronto a pensar en mi amada. Y luego de haber pensado cierto tiempo en ella, ¿cómo será eso? Él pensaba, ¡ay, qué bella es! Siempre va de blanquísimo indumento. ¿Cómo será? ¿Llorará por su padre muerto? Cosas así, ¿no? Que piensan los enamorados. Y dice, Después de haberla pensado cierto tiempo, volví mis pensamientos hacia mi debilitada vida. Y viendo cuán breve sería su duración de seguir así, repito yo, aún estando sano el cuerpo, comencé a llorar internamente por tanta desgracia. Con fuertes suspiros decía para mí, ¿alguna vez tendrá que morirse la gentilísima Beatriz? Claro, no había pensado en eso. Un día se iba a morir. Y entonces, claro, un día se iba a morir él, pero no había pensado que ella un día se iba a morir. Entonces me ganó tal desfallecimiento que cerré los ojos y comencé a delirar como persona fuera de sí. Y al principio de los desvaríos de mi fantasía, se me aparecieron rostros de mujeres con las cabelleras sueltas que decían, morirás, morirás, morirás. Estaba loco el pobre. Tras aquellas mujeres, se me aparecieron unos rostros estrambóticos y horripilantes que decían, ya estás muerto. No, 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 no. Sento en sí, ¡Suscríbete al canal! 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 Bien Muy hermoso y muy doliente Para este momento que viene En el relato Sobre asuntos Vitales y mortales Entre Dante Alighieri y Beatrice Portinari Faltan 13 minutos para llegar a la medianoche Estamos haciendo, disfrutando Y aprovechando El aire de Nibuil Con calle 52 Historias y jazz Gracias por estar con nosotros como siempre Gracias por compartir Y dejarnos hacerle compañía Que es Finalmente lo que más nos gusta Contar historias Pasar música Y tener la noción, la conciencia De que ustedes están Del otro lado Recibiendo Este mensaje con Con inteligencia Con sensibilidad Y también con mucho Afecto Porque sabemos La compañía que significa la radio Con esta cortina Con este tema De Dino Salusi Que se llama Pájaros y Seibos Yo le voy a contar Algunas cosas Respecto de Del libro La vida nueva La vida nueva Donde Tanti Alighieri Cuenta Su amor Por Beatrice Portinari Esto es como un manualcito De su sufrimiento Que luego fue volcado En la divina comedia Que escuchamos Cada tanto Recitar a A Roberto Benigni Allí ¿Sabe cuál es? El actor italiano El de la vida es bella ¿No? El flaco Este tipo Talentosísimo Que ha llenado estadios Ha llenado foros Por todo el mundo Recitando La divina comedia Él solo Frente a un micrófono Recitando La divina comedia Años 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 Más de una década Girando por todo el mundo Por lo general En países Donde no se habla italiano Pero eso sucede Con la poesía del Dante Se disfruta Aún Si uno no entiende Lo que está diciendo La música De la poesía Está Allí presente ¿Qué dice el Dante? La gentilísima mujer De quien anteriormente He hablado Anteriormente y posteriormente Y todo el tiempo Beatrice Portinari Porque aquí el Dante Describe la hermosura De su Beatrice Y lo que le producía Lo que Producía en la gente De Florencia Su sola presencia Disculpe la rima ¿No? De Florencia Su sola presencia Pero claro Era tan bella Al parecer Dice Esta gentilísima mujer De la que he hablado Era tan admirada Por las gentes Que cuando iba Por las calles Corrían todos A contemplarla Era un caso serio ¿No? Lo cual me Alegraba sobremanera Y cuando ella Estaba cerca De alguien Tanta honestidad Infundíale En el corazón Que no osaba Levantar la cabeza Ni responder A su saludo Ese tipo de bellezas Que causan No solamente Estremecimiento Sino pudor Sino pudor Y hasta respeto Era tan linda Que cuando hablaba Y saludaba La gente No osaba Mirarla directamente ¿No? Sentía la potencia De su belleza Muchos 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 que experimentaron Tal influencia Podrían Abonarme Ante los incrédulos Dice Podría dar algunos testigos De lo que se sentía Estar frente a esta mujer Coronada Y vestida De humildad Pasaba ella Sin mostrar Vanagloria De lo que veía Y oía Y cuando había pasado Decían muchos No es una mujer Sino un hermosísimo Ángel del cielo Otros decían Qué maravilla Bendito sea el Señor Que tan admirables Obras produce Eso es un piropo Qué maravilla Bendito sea el Señor Que tan admirables Obras produce Mostrábase en efecto Tan bella Y colmada De hechizos Que quienes La miraban Sentíanse invadidos Por una dulzura Tan honesta y suave Que no podían Expresarla A más de que Al principio Se habían visto Obligados A suspirar Y ahora vamos a contar Algo Realmente triste ¿No? Que tiene que ver Con la muerte De Beatrice Portinari Murió Muy joven ¿Recuerdan Cuando yo les Les dije hace un rato Que Dante Alighieri Estando enfermo De una dolencia Que solamente Describe De un modo ligero Diciendo que era Le dolía En su parte izquierda Del cuerpo Y que lo tuvo Casi una decena De días Postrado en la cama Y con muchísimo dolor Se puso a pensar En Beatrice Y pensando en ella Cayó en cuenta De que un día Ella se iba a morir Entonces Empezó a delirar Y En ese delirio Aparecieron Algunas imágenes Mujeres Dice De cabello suelto Que le decían Morirás 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 Y después Una gran careta Un gran caretón Que le dijo Ya estás muerto Ahí Él Tomó conciencia De que Lo infinito De su amor No solamente Estaba en lo físico Sino que debía Transportarlo Más allá Y ese camino Era la literatura Enterado de la muerte De Beatrice Portinari Dice El Dante Me sobrevino Una extraña visión En la que Contemplé Cosas tales Que me determinaron A no hablar De aquella alma Bienaventurada Hasta tanto Que pudiera hablar De ella Más dignamente Para lograrlo Cuando ella Constara De cierto Angelado Halo Así es que Si el sumo Hacedor Quiere que mi vida Dure algunos años Espero decir De ella Lo que jamás Se ha dicho De ninguna Fíjese usted Que maravilla Esto Así es que Si el sumo Hacedor Quiere que mi vida Dure algunos años Es decir Si yo Sobrevivo a su muerte Si está escrito Que yo tenga Que sobrevivir A su muerte Solo será Para decir De ella Lo que jamás Se ha dicho De ninguna Y escribe No solamente La divina comedia Sino también Este pequeño soneto Que yo les voy A compartir Venid Para escucharme Los lamentos Almas piadosas Que piedad Lo pide La que morir Por el penar Me impide Es que lanzo Mis penas A los vientos Apelo al llanto En todos los momentos Aunque el llanto A acudir No se decide Mi dolor No se pesa Ni se mide Si lágrimas No bañan Sus tormentos Venid Para escucharme La amada A la dama Que fuese A la morada Que su virtud Celeste Requería Venid Para escucharme Que abomino De la presente Vida Y mi destino Ya que me falta Su presencia Pía Dante Alighieri La amada ¡Gracias! 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 Una de las canciones más lindas de Paolo Conte y sin duda la más apropiada para esta historia que hemos contado esta noche, la historia de Tanti Alghieri y Beatrice Portinari, la dona de la tuya vida. ¡Gracias! Bueno, ahí está Roberto Benigni, nos relataba, nos recitaba, mejor dicho, recitaba García Urbani, el final del primer canto de la Divina Comedia que hemos compartido en fragmentitos a lo largo de esta historia. Estas dos horas de programa. Gracias queridos amigos, gracias Matías Vázquez por el sugestivo y delicado trabajo creativo que usted hace en la operación técnica en calle 52, Historias y Jazz. Agradezcale usted, oyente, a nuestro querido operador Matías Vázquez. Marta, Elena, Cristian, Cristian Petriachi, Eduardo Berestal, Emilia Serrano que ha estado toda la noche con nosotros, igual que a Miguel. Bueno, gracias a todos por compartir calle 52, Historias y Jazz. A partir de mañana, a partir de las 10 de la noche, volvemos a la radio, pero ya con otro programa que se llama La Esquina. Les recomiendo, el sábado haremos nuestro espectáculo Tangos y Falsas Promesas que tiene una estructura bastante radial. Yo cuento algunas historias que redacto, que escribo por ahí y Vítorio Badaloni canta sus tangos junto al guitarrista Franco Cabrera Navarro. Va a ser el sábado 12 en el Retortuño y si usted quiere reservar, anote, le doy tiempo para que anote o de última escriba con el dedo ahí en el vidrio. No, pero si hace calor, García Urbani, ¿qué vamos a escribir? ¿En qué vao vamos a escribir? 4-31-63-00. Amigos, gracias. Que Dios reparta suerte. Y dedico este programa a todos los amantes no correspondidos, como fue el caso de nuestro querido Dante, que convirtieron esa angustia, ese pavor y esa tristeza en algo hermoso. En el caso del Dante, nada menos que en la Divina Comedia. Buenas noches. Buenas noches. Historias y Jazz